¿Nos une ser parte de un partido? Sí, pero nos une más el amor que le tenemos al pueblo de México. Nos une más el que siga la transformación. Nos une más el que no regrese la corrupción, el que no regrese en los privilegios. Eso es lo que nos une.